Bueno, estamos en el restaurante de la sede del Club Lanús, agradecerle a Pablo Damián por la hospitalidad, por recibirnos también. Tenemos el placer de charlar con Diego Valery, emblema ídolo del club. ¿Cómo andas, Diego? Gracias por estar acá. No, gracias. ¿Cómo son estos días? ¿Cómo lo vas llevando después de esta decisión, imagino, difícil en lo personal para vos de decidir dar un paso al costado, de dejar el club, de esta salida que por ahí algunos hinchas tenían la ilusión de que puedas estar hasta diciembre? ¿Cómo se sanó a vida estos días? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, es muy reciente, entonces lo voy llevando con tranquilidad. Sí, sí, fue toda una decisión, obviamente desde distintos ángulos de vida y de mi profesión. Pero bueno, nunca es una decisión fácil. Pero bueno, yo creo que fue meditada, fue meditada de varios sanistas. Y creo que era lo que debía ser, lo que estaba bien para este momento de carrera, de mi vida. Yo quería estar acá, quería estar en Manus. Y bueno, y si eso, que quería estar sin tiempo, ¿no? O sea, lo que daba, lo que daba. Y bueno, llegamos hasta acá. Y creo que haber sido con momentos alegres y con otros, no tanto, pero con momentos alegres también me dio un empujón. Porque la relación con la gente se fortaleció mucho, que era, por lo cual yo había tomado la decisión, ¿no? Lo que amo el club, de venir acá. Y bueno, no es fácil, pero bueno, lo vamos a ir transitando con el espacio. Pues si nos contabas, Diego, ¿no? Que no tuviste mucho tiempo para pensar en la decisión, porque obviamente cuando uno se retira empiezan las reuniones, los llamados, los amigos. ¿Cómo fuiste llegando estos días? ¿Cómo estás tratando también el tema personal antes de volver a Estados Unidos al colegio de tu nena y nos contabas? No, no, bien, porque sí, ya te digo, empezás a ocuparte con otras cosas. En eso no tuve tiempo. La decisión fue una decisión habitada, ya te digo, de varios puntos. Pero después sí no tuve mucho tiempo en el post, no en el post de decisión. Pero bueno, la verdad que tratando de disfrutar de lo que te da un poco más el tiempo, tener más tiempo, otro calendario. Y bueno, y tomando obviamente algunas decisiones en familia, entonces es como que estás bastante ocupado. Ya nos vas a contar un poquito más de la decisión en sí, que justo te apoyaste para tomarla. Pero bueno, cuando uno toma una decisión así, imagino que debe ser difícil por todo el sueño que hay atrás, ¿no? Tendrán tantos años de que uno es chiquito, va a agarrar una pelota y empieza a jugar y más en tu casa, como es Lanús. ¿Era algo que vos ya estabas preparado? Digo, el futbolista por lo general siempre dice, el día después del retiro cuesta mucho. Y en el último tiempo se ha estado trabajando para que el jugador se vaya preparando, se vaya, digamos, la cabeza empieza a trabajar de otra manera. ¿Vos lo venías trabajando hace tiempo o te agarró medio sobre la marcha? No, no, es que todavía me cuesta como... la decisión del retiro la voy a pensar un poco más adelante y la voy a anunciar un poquito, un poco más quizá en otro momento, ¿no? Porque tiene que ser un momento especial. Entonces, bueno, ahora fue como... ¿Está definido que el retiro? No, no está definido, no está definido de todo, lo voy a definir en otro momento, pero bueno, ciertamente que está cerca, ¿no? Y que sería difícil, nada, que algo de eso pueda cambiar, ¿no? En un corto tiempo, pero bueno, lo voy a tratar de anunciar en un momento más especial, ¿no? Creo que quizá lo podría ser de esa manera y que a mí me gustaría que sea así, que bueno, que puede ser en un momento con un evento también especial. Así que, bueno, eso por un lado, pero por otro lado sí que siempre es difícil y bueno, nada, no te preparas, es difícil prepararse para un momento así. Lo que sí, obviamente, lo vas pensando y te van pasando cosas por dentro y bueno, vas analizando escenarios también que no tienen que ver solamente con tu carrera y bueno, entonces todo eso va colaborando y te va llevando. Así como de manera natural uno de repente, como me ha tocado a mí, te convertís en profesional, así también en un momento la ola te va llevando y vas llegando hacia el final. ¿Y en qué punto te apoyaste particularmente? ¿Hubo algo algún día que dijiste, bueno, esto no tengo más ganas de tolerarlo o algo puntual que te pasó en estos seis meses en el club? Sí, no, acá en el club ciertamente tuve un poco de frustración o decepción de no tener más participación, que yo siempre me sentí apto para poder estar. Por suerte las veces que te han tocado estar, lo hice bien a la altura y siempre sumando. Creo que, bueno, no pude estar solamente un partido disponible porque tuve una enfermedad en la banquita. Después siempre estuve ahí tratando de hacer algo mejor y de hacer algo mejor y tener un lugar que quizá no pude tener. Bueno, eso quizá sí me precipitó un poco. Me precipitó un poco en la decisión porque, como te había dicho antes, no vine a estar, o seis meses o un año, un año vine a estar en la luz. Bueno, eso quizá sí me precipitó un poco porque a una cierta altura de tu carrera vos querés sentirte una parte importante, una parte importante del proyecto, una parte importante del estar en donde estás. Y bueno, eso quizá me precipitó un poco y me decepcionó por lo que te digo porque yo me sentía a la altura. Que podías dar un poco más. Que podía dar un poco más, que estaba, bueno, apto para hacerlo. Pero bueno, eso ya no correspondía a mí. Y eso lo hablaste en el momento. Sí, lo hemos hablado y está todo más que claro. Y todos respetamos las posiciones que tenemos para tomar decisiones. Y eso está clarísimo. Pero bueno, también se junta con otras cosas. Por eso yo quería estar acá. Por eso yo quería estar en este lugar. Con esta camiseta, en este club. Sabía que, bueno, esas cosas que pueden pasar en tu carrera. Bueno, no quería que me pasen en otro lugar a esta altura de mi carrera. No se me pasaran, quería que me pasen acá. Y bueno, así que con la alegría de estar en un grupo de futbolistas excelente. Con un plantel joven que me hace, que me hizo recordar mucho a nuestra generación. Y que, bueno, unos chicos que tienen un talento que no hace falta ni lo diga. Pero que además, en lo personal, son excelentes. Fueron excelentes compañeros, son excelentes personas. ¿Y quiénes fueron las más? No, todos. La verdad que si te nombraría uno, pero todos los chicos me... Algunos, incluso algunos que no estaban dentro del plantel de manera permanente. Como Julito Solero. O como... Yo, Franco Pellado, que se sumó después. Bueno, y otros chicos, Lupito Maraldo, que se fueron sumando. Pero todos me sorprendieron gratamente lo futbolístico y lo personal. Y esto que te digo, me dieron este sentimiento de decir... Que parecido solo a nuestra generación, a esa generación de un montón de chicos que... Que de repente estábamos en el... Y fuimos subiendo casi todos juntos. Entonces, eso me dio mucha alegría. De hecho, como... Siento como que se culminó bastante en ese partido con Independiente. Que se ganó y que fue una alegría. Y que... Y que, bueno, fueron muchos chicos los que jugaron. Y que además fue un muy lindo partido. Entonces, bueno, tuve también... De manera muy intensa en estos meses... También esas sensaciones. Entonces, me ayudaron un poco a... A tomar ese tipo de decisión. Y esa frustración... ¿Cómo le iba llevando? ¿Entendías el hecho de no jugar? O, como decís vos, te sentías bien cada vez que lo hacías. De hecho, Jorge, en la conferencia... El periódico, en la conferencia de Justicia, dijo que... Que cada vez que vos entraste, te tocó jugar, lo hiciste bien. Y, bueno, del otro lado, uno dice... Bueno, ¿por qué no jugó un poco más, no? ¿O es lo que uno, hincha periodista, se reunga? No, es que... Todo, todo tiene sus razones. Y eso es una cosa que... Por eso está... Delimitada la toma de decisiones. Cada uno sube su rol. Y yo lo hablé con Jorge en su momento. Que, bueno... Sobre todo yo que... Lo que quizá hablamos fue un poco de tener más participación. No solo como titular, sino... Entrando un poco más. Hubo un momento en el que... No me tocó jugar casi nada. Varios viajes tuviste que hacer. Bueno, muchos partidos en los que quizá... Me sentí bastante... En un costado. Pero eso quedó muy claro. Quedó... Y por eso se puede decir. Porque lo hablé... Lo hablamos de manera frontal. Y lo hablamos honestamente. Con Jorge, con Conteño. Incluso también con los dirigentes. Y bueno... Por eso... Esto tampoco es el negocio de la Marte. Es evidente. No me ha tocado jugar mucho. Y eso... Me precipitó. La verdad es que sí me precipitó. Por lo que te digo. Porque... Ya me sentía que estaba para un poco más. Pero bueno... Ya te digo. Esto es una cuestión de ejecutar. Y siempre lo mejor para Danús. Siempre lo mejor para Danús. Por eso... Incluso también en mi decisión está... Está esa cuestión. Está al 100%. Creo que en el tiempo que estuve... Lo puede hacer. Yo no sabía si... Si iba a poder estar con esa energía... Y con esa misma... Este... Forma... ¿No? De aguante. Sí. En el último partido con Metropolitano. Se vio un carisma. Una simbiosis impresionante con la gente. Durante el partido. Ya había como voló la despedida. Y después del partido también. Vos festejando. Y celebrando la clasificación con la gente. ¿Eso te hizo dudar un poquito. A la hora de tomar la decisión. Que en principio. Mira que estaba tomada. Digo. Esos días. Te replanteaste algunas cosas. O ya era algo que lo habías decidido. No. Lo tuve. Lo fui decidiendo. No. La verdad que... Este... Quizá me dieron la... La... Sensación de que... De que era el momento. Porque... Cuando llegamos a ese punto en el que... En el que yo... Bueno. Sentí... Como decís vos. Esa unión con la gente. Ese afecto que se fortaleció. Ese vínculo que se fortaleció. Este... Era lo que quería. Creo que... Nuestros hinchas comprendieron. Con el gesto de... De que yo... Bueno. Haya venido. Y haya... Movido a mi familia. De un lugar donde... Bueno. Que sea... Fue costoso hacerlo. Y hacer. En un momento de mi carrera. En el que yo me sentía bien. Bueno. Creo que eso... Se comprendió como un buen gesto. De un hincha de la nuca. Porque en este caso soy yo. Que también soy futbolista. Y... Y bueno. Y yo en ese momento sentí que... Que... Sentí el afecto de que lo habían comprendido. ¿No? Con ese gesto. Y bueno. Como que eso te lleva al punto de decir. Bueno. Creo que... Que... Fortalecido ese vínculo que... Que es irrompible. Me da satisfacción. Me da satisfacción. ¿Qué lugar tuvo la familia en esta decisión? No. No. Es importante. Sí. Es importante. Porque... Bueno. Este... Nada. Hay que tomar decisiones. Padres de familia. Tenemos que tomar decisiones. Y bueno. Pero creo que ante todo fueron... En el sentido. Mujer y mi hija. Muy respetuosos. Es decir. Primero definí vos. Lo que vos querés hacer. Con tu carrera. Con esta situación. Y después vemos. Otro que puede ser... Acomodable ya a esta altura. Así que no. En el sentido. Este... Ahora sí se viene otro tema. Pero... No. Primero respetar. Que yo tome la decisión. Un poco más allá de eso. Vamos un poquito. Seis meses atrás. En el tiempo. ¿Cómo fue? ¿Quién fue la primera persona que te llamó para la vuelta? ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Si te ilusionaste mucho en ese momento? No. Fue antes. ¿Ya lo hubieras? Sí. Fue antes. Porque Luis me había llamado. Luchevert me se había llamado antes. Me había dicho. Mirá. Queremos que estés en Lujo. Yo también. Así que nadie acá va a poner ningún pedimento de ningún tipo. Este... De ningún tipo económico. Ni nada. En el tiempo. Cuando se pueda dar. Este... Porque... Yo le expresé que el único lugar donde yo quería jugar en Argentina. Era la Lujo. No iba a jugar en ningún otro lugar. Así que ahí ya no había competencia. Este... Así que... Bueno. Después. Cuando se iba acercando el tiempo. Y se terminaba mi contrato con Porla. Bueno. Fue... Fue relativamente fácil. La traba fue más que nada. Con los juegos de la liga. ¿No? Porque no se llamaba las salidas. Todo ese tema. Pero nada más. Fue fácil. Y después fue con mi familia. De... Bueno. De convencer que quisiera. O sea. Que a mí me iba a hacer mucho bien. Porque yo quería que mi carrera sea así. Que en el último tramo. Que te vuelvo a repetir. No sabíamos. Si era 6, 1, 2 y medio. Lo que sea. Sea en este lugar. Y bueno. Entonces ahí vinieron otras charlas. Ya con la liga de mi mujer. Y... Miren acá. Fue más fácil. Ahí fue la parte digamos más difícil. Y con la liga de mi mujer. Y con la liga de mi mujer. Entonces ya está. Empezamos a... A... Le decida a Luis. Y empezamos a hacer lo que no decida. Y en Navidad asume Jorge Arnirón. ¿Cómo fue eso? ¿Te llamó a él? ¿Te... ¿Te... ¿Cuándo sus expectativas? Porque él en su momento dejó que estaba muy ilusionado. En este canarte. Y como tal como vos en el plantel. En una parte de experiencias que... Que cumplió por la gente. No. Hablamos cuando... Una vez que ya... No se sabía. Yo ya había hablado con Luis. Que... Casi que sí. Sí. Eh... Hablamos por teléfono. Y él de... Hablamos yo sobre todo. Quería, bueno. Hablar un poco de lo futbolístico. De cuál era su idea. Hablamos un poco de eso. De donde quizá me había insertado en el equipo. Eh... Hablamos básicamente de fútbol. En general con Jorge hablamos de fútbol. ¿Te sentiste cómodo en el esquema de él? No. Sí. Sí. Eso sí. No. Como así. Aparte de hecho... Bueno. Quería yo ver cómo trabajaba él. Cómo era... Cómo era su día a día. Así que eso fue como... Fue fácil también en el diálogo con él. Él... Este... Nada. Dijo sí. Vení. Yo te veo acá. ¿Vos dónde te ves? Yo te veo acá. Yo te veo acá. Este... Yo te veo acá también. Y así. Bueno. Pues obviamente que... En la ejecución de muchas cosas en el semestre. Bueno. Obviamente que un técnico tiene que maniobrar. Tomar decisiones. Ejecutar. Y bueno. Eso va... Va... Puede ir mutando, ¿no? Un poco. Pero... Pero nada. Hablamos... Hablamos de eso. En un momento, Diego, lograste la bronquite. Que bueno. Al principio cuando llegaste. Es medio que se te complicó poder entrenar. Poder estar. Poder estar a la par de los compañeros. En eso. Creo que fue a Nenero. No, no. La bronquite la tuve como a la cuarta fecha. Estuve la semana. Pero fueron unos días que me perdí. Y después ya volví rápidamente. No, ahí no, no tuve. No sentís que perdiste terreno por eso, ¿no? Siento que no tuve ningún inconveniente físico. Ok. Para poder estar. De hecho, Diego, estuve para esa semana. Creo que varios chicos también habían caído. Varios de otros. Claro. Lo que pasa que había tenido COVID antes de empezar el estacionamiento. Pero eso fue cuando antes de que tuve que viajar a buscar unas cosas en Portland. Y ahí tuve unos días sin pretemporada. Pero bueno, apenas llegué al club, enseguida de insertarme. Y creo que de hecho, esos días de pretemporada, no me perdí tampoco ningún amistoso que se hizo. Que tuve menos minutos. Amistoso. Pero bueno. No, no creo yo que haya tenido, que ese haya sido un factor importante. Porque bueno, estuve siempre disponible. Y siempre a la altura de estar. Pero bueno, después obviamente sabemos todo lo que son decisiones. De poner un poco mal, de poner un poco menos. De quien se está en el equipo. Hay un partido que te lamentás que el decisioniste me hubiese gustado jugar y no tuve. O que sentías que podía dar. Bueno, en el clásico contraste. Hubo, sí, en el clásico entre un tiempo. Pero la verdad es que es una tristeza. Pero después, quizás, más que nada, el sentir que, bueno, el equipo en un momento del partido no era solamente por jugar. Me hubiese gustado cuarto en los partidos. Obvio. Me hubiese gustado cuarto en los partidos. Pero quizás. Aportar te dio por nada. Es que también como futbolista, a veces cuando las cosas no están yendo bien. Y querer entrar al campo y aportar, aunque sea un rato, que sean 20, 30 minutos. Y eso te da otra sensación. Pero bueno, en la dinámica de contar una película no es lo mismo que ir viviéndola. Creo que eso también, como te dije, fue un poco que precipitó esta decisión. Pero bueno, siempre siendo frontal y siempre hablando de las cosas. Porque la verdad que no hay nada que no sea bastante evidente. El partido que sentí que cambió el semestre fue el de Barcelona, de Guayaquil, acá, que por ahí no venían tan bien en el torneo local. Y a partir de ese triunfo como que se encaminaron en la Copa y pudieron conseguir una clasificación importante. Y yo creo que sí. Yo creo que la Copa, en ese sentido, nos dio... Por lo corto que fue el torneo y porque la Copa, obviamente, agregó muchos partidos y era muy importante. Creo que ese partido fue importante para que el equipo, bueno, tome un poco de aire con el tema resultado. Porque obviamente en este nivel vos tenés que conseguir resultados. Esa es la realidad. Dispara, nada, dispara hasta arriba. Disparece. Entonces, quizá ese partido nos dio un aire que hasta el momento... Siempre estuvimos muy confiados, me parece. Yo tuve esa sensación, por casa adentro, que los futbolistas siempre estuvieron muy confiados en la competitividad que había dentro del grupo. para poder conseguir, bueno, esos objetivos. Que uno no se cumplió, que iba a terminar entre los cuatro para ir al playoff. Y el otro era entrar a la Copa y seguir en la Copa Argentina. O sea que dos de esos se completaron y uno no se completó. Y bueno, creo que sí, eso fue lo que nos dio a ir, ¿no? En ese mes. ¿Y si tú querías llegar en lo personal con un partido de esta vuelta, el día del central que hiciste el gol, la despedida y uno puntual que se... No, diría que el Independiente y el Último. Pues el Independiente es por lo que te conté, que fue un alegrón y el Último con Metropolitano que no había una clasificación, también fue un alegrón. Fue un alegrón porque lo que te digo fue como cumplir un perspectivo de corto plazo que era, claro, que no estaba para nada fácil, porque era un equipo fuerte y bueno, se convirtió. Entonces ahí fue una alegría. Si tuviera que quedarme con alguno, me quedaría con esos dos. Te hago dos consultas más antes de cerrar el primer bloque, después vamos con la segunda tanda más puntual con lo que viene la carrera. ¿Cómo realisticas tu vuelta? ¿Tienes que ponerle un mote o estuvo cerca de lo soñado, lejos, era lo que esperabas? ¿Cómo la calificas? ¿Esta tercera etapa? Porque fue su segunda vuelta. No, no, para mí fue el soñado. Fue, o sea, fue ante todo. Porque uno siempre pone un criterio de éxito que está en lugares, no sé, idealizados. Yo llego y uno quiere ser campeón, yo quiero ser campeón. Bueno, la verdad es que en ese primer semestre hubo una sola forma para ser campeón. Claro, fue el torneo. Pero por eso te digo, no me cerré a ese criterio de éxito. Porque la verdad es que no es solo así para el fútbol, por lo menos para mí. Para mí el criterio de éxito solamente no es el campeón. De hecho ya me ha equivocado, se cambia con Lanús y ya lo tengo dentro de lo que es mi relación con el club. Entonces es lindo siempre hacerlo de nuevo. De hecho, la hago de noche, que hace bastante, no sale campeón y bueno, es una cosa buena. Pero como yo, me siento una parte de uno. No me pongo en el lugar egoísta, es decir, un solo. Entonces, bueno, nada. El criterio de éxito en este sentido sería, para mí, ese vínculo que se fortaleció con el hincha, con el club. Yo poder estar dentro del campo, compitiendo, representando a Lanús. Y como te vuelvo a repetir, con ese vínculo que fortalecijo con Milwa. Y lo último antes de cerrar el bloque era, respecto a la carta, la carta que escribiste para despedirte, que fue realmente muy emotiva, hablando de barrio, de historia con Milwa. ¿Cómo la escribiste vos? ¿Cómo te salió la palabra? ¿Fue contar un poquito la intimidad de eso? Porque la verdad que a nosotros nos llegó muchísimo. Sí, el día del partido con Metropolitano, a mí me gusta escribir, escribo, a veces cuando me vienen cosas a la cabeza, y la vuelvo ahí en un papel, y bueno, después del partido con Metropolitano, que la verdad que yo tenía, no lo quería movilizar mucho por fuera, porque era un partido muy importante. Con lo cual a mí me dio una, me dio, como futbolista competitivo, me parecía que lo mejor era eso, que sea un partido competitivo, quizá el último de un ciclo, ¿no? Y lo fue, donde se jugaban cosas, donde había adrenalina, donde se jugaban muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que a veces te puede pasar o no, puede ser un partido intrascendente, ¿no? Entonces, creo que cuando llegué a mi casa, una alegría bárbara, parece que se celebró mucho por lo que fue el semestre, que tragamos muchas cosas feas, y bueno... Y se vivió en el vestuario también con los jugadores, saludo, efectivamente. Claro, claro, por eso, por eso te digo que se dejó como un objetivo de corto plazo cumplido. Y, bueno, llegué a mi casa y me puse un poco a sacar eso de adentro, y me salió así, por lo que te digo, porque para mí, mi criterio de éxito, cuando empecé a pensar en una vuelta, en un poder, en esta posibilidad, por eso no se te da, ¿no? Por eso estoy muy agradecido a Luis, que tenía la posibilidad de volver, y a Jorge también, ¿no?, de estar en un plantel. A veces no se le puede dar por el momento, porque los lugares están ocupados por el jugador, ¿no? Entonces, creo que mi criterio de éxito era ese, era el de fortalecer ese vínculo. Entonces eso lo traté, y también con el barrio, y también con lo que había sido mi formación como futbolista, como persona. Entonces, traté de poner un poquito en palabras eso, y bueno, y demostrar un poco lo que fue la luz para mí en mi vida, ¿no? Por eso el barrio, de juárez las calles, de las fábricas, y todo eso, que para mí es especial. Absolutamente. Hacemos el primer corte y seguimos con más de igual.